Hola amigos, pues acá estamos nuevamente ya con un video más Pues el día de hoy me encuentro solo con Sergio Hola amigos ¿Qué tal Sergio? Bien, quería con un gran sol Yo le estaba comentando Coméntame pues lo que Coméntales a ellos fue lo que ya me comentaste a mí El que le estaba comentando al Misael que Como Isaías me mandó a grabar la actuación Y le vamos a hacer una broma Es que yo no quiero grabar Y como Misa está grabando detrás de cámara Estoy grabando supuestamente detrás de cámaras Porque Isa me mandó a grabar la actuación Pero él no sabe nadie, se adelantaron Yo le dije a Misael que le hagamos una broma Bueno, yo le voy a hacer una broma Ajá, nomás yo grabar, ajá, casualmente grabando No quiero grabar Ajá Bueno, entonces Como que él no me mandó a saber, Isaías no tengo ganas de grabar Ah, pero hacerlo maliado para que Así, ahorita está hablando normal, va, porque no estamos actuando Pero ahorita Ahorita vamos a ir allá Ajá Ahí van a ver Y ahorita aquí nomás voy grabando Como quien dice un detrás de cámara Para que él Para que él no sospeche Acompáñenme, amigos Acompáñenme, amigos ¡Vamos! Ahí, disculpen Ahí, recuerdan que esto es una broma Sí Mira Me tiembla la mano Me tiembla la mano Es detrás de cámaras Digamos que nosotros somos como pareja Vamos a ir caminando de allá abajo Y otra cámara Yo soy un detrás de cámaras Por decirlo así Es que ahí es la parte Cuando te toca a vos Yo la voy a grabar Ah, vaya Ajá Si no le pone pausa también Ajá Va, yo le decía a ella que yo voy a hacer así como su novio Y ella va a ser mi novia Ajá ¿Ya? Dale ¿Pero no vas a grabar? Bien, gracias, dale ¿Y para cuándo la acción? No creo que no puedes grabar, Sergio ¿Qué es? ¿Qué dice? Sergio, ¿qué onda? 1, 2, 3 Espérate, ¿qué pasa, amor? Positame, ¿qué pasa, amor? Denle, pues 1, 2, 3, acción Bueno, mi amor, entonces vamos a llegar nosotros Y ojalá que me vayas a ignorar allá Ah, no Porque si no, yo te voy a dejar solita y te regresar solita No, ¿cómo que yo te voy a ignorar? Vaya, vamos, güey Vamos, vamos ¿Vos estás grabando? Sí Vos sí estás grabando Yo me voy a poner aquí porque no puedo salir a esta situación 1, 2, 3, acción Ojalá que le vas a dar más importancia a tu amigo aquel Mira, no más, tú no eres un amigo, no más Pero yo miro que cómo se te acerca, como que algo tuvieran que ver ustedes Lo que pasa es que nos conocemos muy, muy desde pequeños Vale Ahí no más Se ve como si no, primera vez estuvieras grabando No, que sin ganas de grabarlo, mira ¿O no tienes ganas? Usted que ahora tenga bien, no te van a dar de grabar ahorita Ojalá No, no, de verdad no tienes ganas? No, no tengo ganas de grabar No, no tengo ganas de grabar Gravame, hombre, serio, necesito a quien me grabe No te van a dar de grabar, ahorita Ganas de calor, tengo ¿Por qué no tienes ganas de grabar? Gravame, hombre, no tengo quien me grabe aquí, ve ¿Grabe usted? Pues yo no puedo, solo Por eso están ustedes, para que me ayuden también Entre todos nos ayudamos aquí ¿Por qué no usan misas, hombre? Mucha misa y que le grabe esto No tengo ganas de grabar ahorita, ¿no? ¿Y de actuar? ¿Piores? No, hombre, en serio, grabame, hombre Echarnos la mano aquí entre todos Si no, entre todos grabamos, pues No tengo ganas de grabar, pues Grave usted mejor con el... Con la misa ¿Pero quién va a actuar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Pero quién lo va a hacer si yo estoy actuando? ¿Te duele la cabeza o qué dolor tiene? ¿Por qué no tenga ganas de grabar? Ningún, no, no, a ver Pero ni ganas de grabar tengo ahorita yo Antes de acostarme en la maca, tengo ¿Vos, pero? ¿Vos, Sergio, qué onda, pues? No, hombre Gravame, hombre, si yo necesito quien me grabe ¿Quién me va a grabar? Yo no me puedo grabar solito, así, ve, con la otra mano ¿Sí? ¿Por qué pudiera? ¿No, don? ¿Por qué no tengo permiso? Que lo grabé Que raro, Sergio, si vos no te portaste así ¿Qué onda con vos? A ver qué carga ¿Tienes algo, pa? Yo grabo vos y... Pero si no es el chance, pues A veces todos los días yo grabo No van a grabar ahorita Mira, solo un rato vas a grabar Y dices que te has cansado Y todas las veces yo grabo siempre O si no, cualquiera Cualquiera de todos graba de nosotros ¿O no, no, no? ¿Por qué no tienes ganas de grabar ahorita? ¿Por qué, Pucho? ¿Por qué motivos no tienes ganas de grabar? ¿Por qué no tengo ganas? Pues, si no se graban No completamos los videos Y todavía nos va a hacer falta ¿Y el que van a regañar va a ser a Liza? A todos, pues Yo, si me regañan a mí Yo los regaño a ustedes Grabe si estén en su cámara Ahí te van a te grabar Yo, Sergio, grabá vos Ahí te van a te grabar vos, dice Graba, Sergio, hombre No seas mala onda Si aquí, ¿quién va a grabar? Mira, el otro tiene una cámara Sí ¿A quién no puede tener las dos cámaras de un solo? Yo tuviera ocho manos Pero ni aún así ¿Por qué tendría que? Ay, yo no es una cosa Es otra Pero yo no tengo ganas de grabar Y cuando no tengo ganas ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué ganamos todo, Sergio? ¿Por qué no quiero Trabajar? Yo ya le expliqué O no te expliqué, no De qué rato Incluso de qué rato No se apuraban ustedes Yo les dije Vamos a grabar Pero yo no tengo ganas de grabar Graba, hombre Si quién más lo va a hacer ¿Querés que venga un ángel de Dios Y nos grabe a nosotros? No se puede Busse a misa y la norma Y usted grabe Ustedes tres Pero solo entre ellos dos Va a terminar la actuación No sale No sale, pues Que hablen bastante tiempo Que platiquen Que fuera disco uno Para andar hablando así Serio, grabamos No sea mala onda Mira Van a perder tiempo Y después ¿Quién va a pasar Los videos por nosotros? Pero yo me tengo ganas de grabar Dígale algo, Norma Si no te hace caso La norma estoy Oye Yo no, pero hice así No, ustedes saben Si, es que a ley Pues él es encargado Y a él si no entrega Lo que No quiere grabar Ni importa Ah, disculpa Si no tengo ganas de grabar ¿Por qué no tengo ganas de grabar? ¿Hay algún motivo? ¿Por qué no quiere? Pues si hay Usted no le interesa Quiero grabar o no Soy yo Si no hubiera tenido ganas Hoy no hubiera venido A presentarse Y a grabar Mira si ya estamos Más para allá Que para acá Si ya vamos Estamos a punto Terminar ya Casi los últimos Estamos sacando Ya en los últimos ¿Qué no quieres grabar? Ya casi los últimos Estamos sacando Y ahorita se anda rajando Pachando por atrás Levantaste hombre Grabemos No hombre No hombre Yo no tengo ganas de grabar ¿Te pasa algo pues? ¿Te duele a algo? Aquí nos va a grabar Mira misa no puede Yo no Tiene que salir también O que grabe él Y salís vos a actuar Mira yo no quiero grabar Mira no querés actuar No querés grabar entonces Yo me aburrí vos ¿Y de qué? No había falta Terminen ustedes Esperen a medio día Hemos grabado Y para que no quiero Dice Ya solo poquito Valde y hacer Y ande Levante el ánimo Yo no tengo ganas de grabar Yo no tengo ganas de grabar Yo no tengo ganas de grabar A ver no lo voy a hacer bien Está sudando Anda Alisa Mira vos Mi puro coraje No calor vos Si tú piensas que una Yo también estoy sudando Vaya grabe rápido Para que terminemos